buenos días buenas tardes o buenas noches aquí estoy haciéndoles haciéndoles a ustedes mire pero vengan a comer unos jockeys bien ricos esa harina preparada miren es poquita voy a poner un huevo una cucharadita de royal y una cucharadita de mantequilla y nada más porque es preparada hay vainilla ganas vídeo grabado estoy hablando como solo miren ya acá está frijolito ya esperando un hot case ¿verdad frijolito? los ojos como le brillan echele el huevo el huevo también ayuda es que con estos aguaceros que hay se les toca uno hacer cosas cosas de harina ahí estaba mi mamá de mañosa que quería algo de pan y pues cuando se levanta y dice yo quiero un pan y es que pan y que nada te hace daño el pan siempre ahí está de mañoso está de mañoso queriendo pan y me acordé que tenía tantita harina pues la voy a terminar de una vez porque ya hace días que la abrí qué mal me falta oye y cuándo va a hacer unas tortillas de harina nomás que tenga harina es que ahorita no tengo harina nos falta la mantequilla pues miren ya ven cómo estamos pobres cuánta mantequilla Dios ya se acabó ya qué batallas en todos modos van a salir bien ricos y si les echa elote ay Dios cómo van a salir que sepa pan de elote de todos modos completé para hacer un desayuno bien ricos pero si alcanzan a ver ni ustedes pues les alcanzaría aunque fuera un pedazo un cuarto de hot cakes y más porque el frijolito está esperando el de él si no me faltaría mire ya dejó de llover un poquito llovió toda la noche amigos toda la noche desde ayer está lloviendo desde ayer en la tarde y toda la noche y yo le dije a Mario que toda la noche y ahorita todavía fue desde ayer tarde como a qué hora se empezaría como a medio día pues empezó cuando iba a llegar Germán que fueron como a las seis y media empezó desde las seis y media de la tarde hasta ahorita que son las ya van a ser las once son las diez treinta y cinco la tarde o las once no ha dejado de llover ah no son las diez veinte este está mal o aquel está atrasado no aquel hace poquito le pusimos pila nueva entonces es este el que está mal si son las diez veinte se bate hasta que ya no tiene grumos si y queda listo mientras frijolito espera su porción acá verdad frijolito hola muchachos hola muchachos voltea bebe ni se ve el muchachito este lo negrito que está y como cuantos hotkeys salen de eso doña Mary van a salir con unos diez apenas mire apenas tú cinco y yo cinco nueve que se come usted y yo uno ay mira lo que he visto vamos a ver que anda haciendo doña Mary acá nos está rotando el sartén mientras le doy otra batida yo creí que ya iba a estar uno no es diferente sartén si está frío y se queda muy peor el sartén yo creo que es un duende yo creo que es una señora muy mayosa es una señora que le gusta mucho la harina porque no debe de comer tanta harina casi ni le gusta nada más poquitos así casi no como harina vamos a poner vamos a poner ya está una una delicia y dice que de emoción va a ser un pozole que no dijo que si va a ser un pozole con estos tiempos que vaya a traer cosas para los pozole miren que rico mira mera cebolla ir a hacer un hot cake de cebolla jajaja se están viendo a cebolla no sé es que no hago nada de cebolla en este sartén eso dice miren que rico miren que rico miren que rico mas delicado con harina normal no entonces tiene que tener la mecha mas grandecita pero igual saben bien ricos y cuanto se va a comer usted alguno yo creo mas por no ensayar ay como bárbara muchachito yo sospecho que va a llover todo el día ay pues ahorita estuvo diciendo pero que no me pille bien casi no se oye la noticia de lo recio que estaba el no esta esto de lo recio que estaba el agua como le gusta venir a aplicarles con el palillo para ver si ya están es que Saúl es muy mañoso se parece a marito yo los extraño tanto en los hoyitos porque cuando están ellos todos los días quieren que les haga algo de harina como ahora no están ni gana me van de hacer y es que son muy mañosillos si a ellos les gusta mucho la harina también a los mas grandes pero como que mas a los chiquitos oye Loni tenemos miel ni mermelada la verdad ya pintiaste la mermelada en chile ah pues ahi estas el truscote de mermelada si es cierto jajajajajajajajaja ahora tenemos ese truscote vacian tantito en una cazuelita pues si o les espolvoreamos carbonato arriba miren toda la mermelada que nos quedó y las empanadas miren una tripa de chorizo y esa mermelada es muy rica vamos a cortar cuando haya dos hot cakes porque ya se está haciendo muy largo el video y pues ya lleva más de 10 minutos mientras saco la mermelada a ver si no hago un tiradero miren cuando se le empieza a hacer esos hoyitos en las orillas es que ya se está cociendo ya casi está listo para voltearse miren que rico voy a tener que echarla toda en un en un bote y le he echado en una casuelita esas más chiquitas crees que no te vas a acabar toda esa man es bien rica esa mermelada es un un solo trusco de esta como se llama de longaniza miren quedó bien rico ay está bien blandito bien rico se toca ese va a ser mío miren a ver si no se sale oiga voy a agarrar unos tres los voy a tocar para que sean míos no se crean con dos hot cakes tiene uno para que quiere tanto si de por si dos es mucho se están cociendo muy bonitos nada quemados a ver que tan buenos saben con ese trusco de mermelada muy buenos es de fresa es bien rica la mermelada de fresa hay de tres sabores de ese tamaño hay de piña de fresa y de cajeta la de cajeta si parece hola frijolito muchachito si costalito también está aquí adentro amigo está dormido en un sillón de los muchachos llegó bien mojado bien mojado llevó no no tienen bien grande porsche y luego acá atrás de la casa les tenemos su casita y no prefieren andarse mojando el frijolito bien listo se subió en un montón de leña que tenemos aquí debajo del tejabal y él no se mojó el frijolito ahí estaba y costal mejor va y se mete en la caja cuando no está lloviendo en la casa cuando no está lloviendo ahí nos ponen en los comentarios que desayunaron ustedes el día de hoy verdad doña si nos ponen que almorzaron nosotros vamos a almorzar huevito y hot cakes si a ver como nos va a ver si nos a ver si nos acabalamos dijo ñoño es que medio lo rinde mucho pero era poquito menos de medio no ahí está vamos vamos a destruirnos porque como es video grabado si lo hacemos muy largo se batalla mucho para que se suba miren que delicia yo con esa mermeladita de fresa y una un chocomilito con leche y mmm delicioso bien rindísimo despíase de sus fans les mando muchos salud y bendiciones y gracias por estar allí acompañándonos y déjenos sus comentarios y les mando abrazos y bendiciones y díganos que les pareció nuestro video tan rico tan rico de mermelada adiós Dios los bendiga dejen su like y déjenos ahí sus comentarios y síganse suscribiendo bye y